¡Suscríbete al canal! Controlaron los ataques y en cierto momento se dio para que Cristian sacara esa diferencia y pudiera disputar la etapa. Tras el paso por el Alto de Minas con Cristian Montoya a la cabeza, la carrera se movió en busca de la victoria de etapa. Adrián Bustamante del UAE no se guardó nada en el descenso, alcanzó otro jugado Chalaput y en el cierre tuvo más restos. Este juego de dos horas seis minutos. Hay que aprovechar el ataque de Salvador Moreno al final para, él iba en busca del premio montaña, poder sacar una diferencia al final del lote principal y poder hacer un descenso pues digamoslo tranquilo. Tito llegó con los favoritos y al carmelitano solo le separan 130 kilómetros de Medellín a Concepción para ser campeón. Fui a conocer la llegada a Concepción, bueno lo demás por La Ceja, por Río Negro, San Vicente, lo conozco muy bien que por esos lugares entreno muy seguido en una etapa que creo que va a ser muy rápida. Hernández partirá con 21 segundos de ventaja sobre su co-equipero Oscar Sevilla y 27 sobre Didier Merchan del Colombia Tierra de Atletas, por lo que el título parece quedarse en casa.